Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Y Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en Radio Natividad, transmitiéndoles a ustedes la alegría de saber que podemos ir al cielo. Sí, señores, ¿cómo no vamos a ir al cielo? Si tenemos un Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia, por eso estamos muy contentos. Abraham, en la buena música y en tan, esta experiencia que el Señor nos regala de poder... Vamos a ver cómo hacemos con el avión, Abraham, porque nos vamos en avión para... ¿Para dónde es que vamos a ir? Hoy vamos a ir para Brasil. Sí, señor, vamos a ir despegando para que podamos tener la oportunidad de llegar a tiempo a Brasil y entonces desde Brasil transmitir la bendición que el Señor nos regala, porque podemos acuérdense que estamos en Radio Natividad, no se les olvide, donde podemos nosotros tener la experiencia más hermosa que el Señor nos regala. La alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias, grandes, maravillosos. Entonces, por eso estamos aquí con el entusiasmo y el ánimo de poderte pegar. Yo no sé si Raquel también va a ir para Brasil, porque... Ah, Raquel nos está escuchando. Ajá, entonces, y sobre todo celebrar los 15 años de Abraham. ¿15 años es que cumple? ¿Ah? Ah, ah, 10. Bueno, entonces vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para seguir en este aterrizaje que vamos a tener. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Llega la Gran Noche de Luz a San Cristóbal Una noche especial de oración ¡Jesús está vivo! Adoración grandísimo, alabanzas, danzas, luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Este sábado 28 de octubre, 6 de la tarde, un lecciones y gloria a tu pueblo Israel. Este sábado 28 de octubre, 6 de la tarde, un evento gratuito en el estacionamiento de Radio Natividad. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, no al Halloween, sí a la luz. Décima cuarta Gran Noche de Luz, ven, te esperamos. Radio Natividad, servimos a Dios de Israel. Radio Natividad Para los que están pendientes de toda esta experiencia que el Señor nos va regalando en manifestaciones sobrenaturales, convocatorias, aquí, allá, porque estamos en la diócesis de San Cristóbal, estamos aquí en el Táchira, estamos aquí en los estudios de Radio Natividad y estamos contentos de saber que el Señor puede hacer cosas maravillosas. ¿En quiénes pueden hacer cosas maravillosas? Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza. ¿Cómo? Sí, Señor, así es la cosa. Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración, el incienso de la oración. Ahora sí sabemos por qué nosotros tenemos la oportunidad de ver a nuestro sacerdote en la celebración de la Eucaristía que está incenciando el altar, incenciando antes de proclamar el Evangelio, porque esa es la oración que el Señor quiere de ti, que no pierda tiempo, que no se ponga a razonar, que no se ponga a recibir informaciones de miedo, de temor, de angustia, sino que usted pueda preparar su corazón en un templo de alabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto, el templo de alabanza tiene que estar purificado. Sólo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Por eso necesitamos el sacramento de liberación. Vamos a tener la oportunidad de confesar nuestro pecado, de confesar nuestro pecado. ¿Cuándo lo confesamos? Cuando yo puedo experimentar esa manifestación que el Espíritu... El Espíritu Santo es el único que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que vivimos en la alegría de los hijos de Dios, en la confianza de poder decir, oigan, a ver, ¿cómo comienza el Salmo 1? ¿Cómo comienza? Vamos a preguntar, ¿cómo es que comienza el Salmo 1? Feliz, con una palabra feliz. Me encanta, me encanta. Mis queridos hermanos, amigos, todos los que están escuchando, hermanas, todas, usted que tiene tristeza porque se le fue a esos seres queridos. No, 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 no se ponga así. No, señor. Señor, usted ahora, aquí va a ser la persona que va a incensiar, a tomar el incensario y comenzar con la oración. Ese es el incienso que sube arriba para agradecerle al Señor por esas personas queridas que se fueron ya, pero que están en esa manifestación de la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los que creyeron en la misericordia de Dios, en la ternura de Dios. Así que no se aflija y comenzamos a vivir la experiencia más hermosa que el Señor nos regala. ¿Cómo dice el Salmo 1? A ver, vamos a ver si lo podemos pronunciar. Feliz el hombre que no asiste a reuniones, el hombre varón y hembra, el hombre que no asiste a reuniones de malvados, que no se para en el camino del pecado, que medita la palabra día y noche. Ese es como un árbol plantado a la orilla del río. Una persona que está constantemente recibiendo malas informaciones, tiene miedo, angustia, desesperación. Pero cuando tú tienes la confianza de saber que Dios en todo momento quiere salvar. ¿Y a quiénes quiere salvar? A esa gente que no pueden entender. Yo no me canso de pensar que los, ¿cómo se llama? Esos, los novios, vamos a decirlo así entonces, de las hijas de Lot, se hubieran podido salvar. ¿Pero qué sucedió con esos novios? Solamente se quedaron en la admiración de esas muchachas, pero no quisieron oír el mensaje. No oyeron el mensaje. Y cuando no oímos el mensaje, pues no nos da ganas de buscar la salvación. Así que vivamos la alegría de los hijos de Dios y podamos nosotros vivir la confianza y la seguridad de que el Señor quiere vivir la alegría del Salmo 1. Vamos entonces a tener, vamos a aterrizar. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aterrizando. ¿En dónde vamos a aterrizar? Justamente allá en Brasil. Do Brasil. Pase adelante, do Brasil. ¿Quién está por ahí? Sí, a ver. Buenos días, buenos días. A todos los que se conectan en programas de fiesta en el cielo de Radio Natividad. ¿Cómo están, amigos de oyentes? Eso. Yo creo que el coro va a ser muy grande porque, no sé, me satisface muchísimo cuando nosotros vemos tantos mensajes de que están escuchando el programa, que están en sintonía de Radio Natividad, y eso nos complace muchísimo de saber que el Señor hace cosas grandes. A ver, cuéntenos, pase adelante. ¿Cómo está usted? Esta es mi hija. Mi hija, ¿ah? Es Carly. Y entonces, cuando uno le da la bendición, cuando los yernos de Lot no quisieron escuchar el mensaje, pero yo me alegro de saber que mi yerno sí lo escuchó. Mis yernos, Dios mío, han escuchado, mis yernos han escuchado el mensaje, y por eso hay la esperanza de la salvación para la familia de generación en generación. Cuénteme, cuénteme, algo bonito. A ver, ¿qué le cuento de algo bonito? Bueno, todo, de verdad, todo con mucha alegría y mucho agradecimiento por este nuevo día y por las bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros a través del mensaje que estamos escuchando y a través de lo que la palabra nos quiere enseñar hoy, porque cada día la palabra nos muestra algo nuevo. La palabra de Dios es nueva, es viva y eficaz. Bueno, mire, mi querida niña linda, preciosa, yo quiero entrar en esta dimensión, pero ya lo vamos a tener porque queremos ir a un tema musical y volver nuevamente con ustedes, pero antes quiero dejarle una preguntita a la niña que me está escuchando. Para mí la niña es Scarlett, mi hija, que tiene 40 años, yo no sé cuánto, no voy a decir. No, no, no. 48. 48, yo no tengo problema con la edad, 40. Ah, Dios tiene problema, bueno. Este, bueno, yo no le llevo sino, ¿cuántos 21 años no le llevo? ¿Ah? ¿Cuánto no? No, perdón, 40. Uy, ¿cuánto le llevo yo? Uy, Dios mío, Señor. ¿Cuánto le llevo? Entonces. Unos añitos me lleva. Sí, sí, uy, Dios mío. Entonces, mire, por favor, vamos a, para que tenga pendiente lo que vamos a hablar. Bueno, yo, a esta niña que me está hablando, se lo vivía con, porque como hoy es el Día de la Raza, ajá, ¿oyó? Hoy es el Día de la Raza, sí. Ajá. Estamos celebrando esa, esa oportunidad de saber que son 12 de octubre. Por favor, permítame decirle y recordarle. Tú tenías una madrina que era, que es, Katira, que es, ¿cómo se llama eso? Alemana. 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 Siempre nos escucha. ¿Ah? Un saludo para ella que siempre nos escucha Ay, sí señor, en Caracas Ajá, sí señor Sí, yo, yo, pura gente bonita Mi mamá bonita y mi madrina bonita Todos bonitos, todos muy lindos Y mi niña linda que está hablando, muy bonita Muy linda Entonces, pero escúcheme esto Para que hablemos de eso Este, la niña Como la madrina era catira Y era alemana Entonces ella buscaba Siempre tener muñequitos, muñequitas Muñequitos, muñequitas, catiras Y entonces yo Un buen día Dije, este, le traje Una muñequita de trapo Muy linda, muy linda De verdad que la escogí para mi niña Y se la entregué Y la muñequita era Morenita 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 de mi alma, vente conmigo Y como mi hija es morenita Pues entonces Yo le regalé esa muñequita Y ya después vamos a saber Vamos a una pausa musical Y volvemos Recuérdese que estamos en Brasil Ya aterrizamos Y no me han cobrado el pasaje del avión Bueno, nos empezamos Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ya llegamos en el avión Porque estamos en Brasil ¿Dónde estamos? En Brasil Ajá Ajá Ay sí Se emociona agrotada Porque bueno Imagínese Si su papá le llega a la puerta De su casa Y dice ¡Epa! Aquí estoy yo ¡Aleluya! Bueno Entonces Para servirle en cafecito Mire Este Escalde Vamos a hacer lo siguiente Del profeta Malaquías El capítulo 3 13-20 ¿No? Malaquías 13-20 Pero usted me tiene una respuesta Que tengo preparada Ajá Que me tienes que dar Ajá Y el salmo 1 Para que Vamos a meditar eso ¿No? Entonces ¿El profeta qué? Malaquías Malaquías 3 3-20 Del 3-20 Muy bien Bueno Entonces Pero Pero Antes Por ese No daña lo que entra Sino lo que sale de la boca Así que el profeta Malaquías Nos dice algo muy bello Pero no vamos a hablar eso Yo quiero La muñequita que yo le regalé Cuando tú estabas niña Hace No así Sino 40 años 41 años ¿Cuántos? 41 años Ajá Ajá Unos añitos Bueno Hace unos añitos A ver Dígame Mi amor Cuénteme Dígame ¿Qué quiere que le diga? No Mi vida ¿Qué fue la que le pregunté? Bueno Que usted me regaló a mí Una muñequita Morenita Morenita ¿Por qué? ¿Y qué le dije? ¿Qué le fue lo que le dije? ¿Todavía te acuerdas O se le olvidó ya? Hoy Estaba muy pequeñita Máñez Para acordarme Pero sí me acuerdo De la muñequita Usted me dijo Que no sé No me acuerdo Entonces yo lo que quise Decirle es Espíritu Santo No, no, no Es que esto es una Una alegría muy grande Mire Tú sabes que Que el señor Yo le regalé la muñequita Y entonces La La niña linda Agarró Y sacó Todas las Las muñecas Que tenía Catiras Y No hombre Después se llevaba Esa muñeca Para todos lados Y se puso Tan susita Y feita Pero la niña No soltaba Esa muñequita No soltaba Esa muñequita Y sabe una cosa Se estaba profetizando La llegada De María Alejandra Otra muñequita Nos salió Nos nació Una muñequita Porque entonces Este El muchachito Que estaba enamorándolo Era así Así como morenito Y entonces Le dijo Sí señor Yo me quiero casar contigo Y entonces Bueno Nació Una preciosa Niña Cuénteme eso A ver si se acuerda O no se acuerda De la muñequita Pues yo Me acuerdo Me acuerdo De esa muñequita Y yo me acuerdo Hablando De la otra muñequita Yo me acuerdo Que yo siempre Le hablaba Y les decía Porque Porque ella Este María Alejandra A veces decía Pero mami Mira Cuando estaba pequeñita Decía Pero mami Mira el color Que yo tengo Y yo siempre Le hablaba a ella Yo le decía Pero usted tiene El color Que todas las mujeres Van a la playa Para tener su color Tan lindo Siempre le hablaba Y bueno Gracias a eso Que usted Inculcaba a mí Porque bueno Que tenemos que querer El Señor El Señor nos quiere Todos Todos somos diferentes Pero el Señor Nos ama Todos Como somos Y muchas veces Somos nosotros Los que ponemos Esas divisiones Si vemos en el mundo Vemos eso Que hay tantas razas Tantos colores Tantas culturas Nosotros que estamos Aquí en un país Tan diverso También Vemos eso Y Y nosotros Tenemos que entender Que Que Dios Nos hizo a todos A todos por igual O sea Con Nos hizo imágenes Semejanza de Él Entonces Tenemos que querernos todos Entonces hay Hay mucha diversidad De razas De culturas Y Y tenemos que Este Entender que Dios Nos ama a todos Por igual Y que Ama la diversidad Que somos Somos uno solo O sea Somos las mismas Las mismas personas Nosotros que Tenemos esa oportunidad De ver aquí Tantas personas De diferentes Razas Ah y inversiones Bueno Etnias sería Etnias Es la palabra correcta Este Y Y este Y eso Esa diversidad Es algo tan bello O sea que Que de todos Este De todos El Señor Siempre Siempre muestra Su bendición De que A través de todo O sea Toda esa es la creación De Dios Diversa Como vamos a decir Como un jardín Si pensemos en un jardín Que todas las flores No son iguales Si señor Si Porque si todas las flores Fueras de un solo color Pues no tendría esa Sería muy aburrido Sería como muy monótono Si señor Entonces Dios nos hizo así Unos con el cabello ondulado Otros con el cabello lacio Otros con los Las pestañas así Este Muy grandes Muy lindas Otros con los ojos claros Ustedes de ojos claros Cada uno Con 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 diversidad Y Y así nos quiere Dios Entonces Dios hizo esa diversidad Porque Él es así Él Él hace las cosas Hermosas Y uno ve que Que así es la creación Entonces Yo 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 no sé si se acuerda Que yo le cantaba A mí me gustan las rubias Las pelirrojas también Pero las de pelo negro Esas sí saben querer Entonces yo le Yo le Me agradaba muchísimo ser Consentir a mi niña Porque mi niña Era morenita Y Y entonces tenía que cantarle Morenita de mi alma Vente conmigo Vente conmigo Entonces ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que la alegría De poder saber Imagínese Usted ya le estaba transmitiendo Usted a su niña Que es morenita Que así se ponen las niñas Que van a la playa Nosotros no íbamos mucho a la playa Porque resulta que Este Yo no sé por qué sería Pero Bueno El viaje para la playa Nos costaba Nos salía carito Y entonces No podríamos hacer No Ah no Pero sí íbamos Con los compadres Cuando estábamos muy niños Llevaba mucho a la playa Porque estábamos muy cerca Cuando íbamos en Caracas Con la madrina Cuando estábamos en Caracas Sí Por supuesto que íbamos Pero bueno Lo que quiero decirles a ustedes Es lo siguiente Que el Señor Quiere Y quiere Que nosotros seamos Como el Salmo 1 Dichoso Dichoso Esa palabra Dichoso Qué dicha Yo no sé si se acuerda Escalde Que los hermanos colombianos Dicen Qué dicha Y lo dicen Con una Experiencia tan bella Que Qué dicha Entonces aquí El Salmo Dice Dichoso El que no asiste A reuniones de malvados Que no anda Que no se para En el camino del pecado No se para En el camino del pecado Sino que Medita La palabra Día y noche Es como un árbol Plantado a la orilla del río Que nunca sus hojas se secan Entonces La alegría De poder nosotros decir Cuántas maravillas El Señor Quiere hacer En cada uno de nosotros Y qué es lo que quiere El Señor De nosotros Qué es lo que quiere Que tengamos Cuidado con lo que decimos Por ejemplo En Malaquías Qué dice Malaquías Dice Ustedes me han ofendido Con sus palabras Dice Comienza diciendo Una profecía De Malaquías Capítulo 3 Del 13 al 20 Ustedes me han ofendido Con sus palabras Dice el Señor Y todavía preguntan Qué hemos dicho Con ¿Cómo le parece Que no A ver Dígan conmigo Escarle En Brasil No daña lo que entra Sino lo que sale De la boca Dígalo No daña tanto Lo que entra Sino lo que sale De la boca Lo que a veces Nosotros decimos Es lo que nos ata Muchas veces Y lo que Lo que nos Sí, lo que nos ata Porque Dice Lo que Lo que atamos En la tierra Queda atado En el cielo Entonces muchas veces Nosotros hacemos Declaraciones Por ejemplo Nosotros hacemos Declaraciones Como Ay, pero es que yo Tengo tal cosa Tal enfermedad Porque es que Mi familia Siempre hubo Tal enfermedad O en mi familia Siempre hubo Tal Tal situación Entonces nosotros Nos atamos A lo que decimos Y nosotros Somos nuevas criaturas El Señor Nos hace Diferentes El Señor Es el que Cuando nos hizo Rompió el molde O sea, nosotros Tenemos que entender Eso Que cada uno Es diferente Entonces nosotros Tenemos que Cancelar Toda Toda situación Que venga De nuestra familia Recibir las bendiciones Que el Señor Quiere darnos A través de nuestra familia Porque somos un todo ¿Sí? Eso Este Nosotros Nosotros somos Un compendio De muchas cosas ¿Sí? Nosotros Tenemos de cada uno De los nuestros Es lo que nosotros Llevamos Y eso es la esencia De la vida O sea, cada uno Tiene una historia Y por todo eso Es nuestra personalidad Eso tiene mucho que ver Pero Este Cada uno Es diferente Y Y eso es O sea, nosotros Somos Criaturas nuevas Entonces nosotros Tenemos que No decir esas cosas Porque muchas veces Decimos No, este Tengo tal cosa No, eso seguro Es tal cosa O sea, nosotros mismos Con lo que declaramos Con nuestros labios Nos atamos Vamos a un corte Comercial Comercial no, perdón Un corte Musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Aló Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Yo no sé Si Doña Belén Viuda de Fuentes Está escuchando En este momento Sus niños Están en el cielo No se ha perdido Esos nietos O sobrinos O nietos Esos están Esa es la bendición Nosotros tenemos que saber Que tenemos la salvación Un regalo de Dios Por eso nuestro Señor Quiere convertir Nuestro corazón En un templo de alabanza Del que se eleve Constantemente Constantemente El incienso De la oración Pero para esto El templo de alabanza Tiene que estar Purificado Solas las almas puras Pueden alcanzar La oración De adoración Por eso necesitamos Tener esta experiencia De la alegría ¿Cómo es que se llama Este programa Escalde? De fiesta en el cielo Entonces Es la señora Isidra En el cielo Y nosotros aquí Escalde en Brasil Y este servidor Aquí en Radio Natividad ¿Cómo le parece a usted Que podemos Seguir haciendo La radio Porque estoy aquí Aquí en la puerta De su casa Escalde Uy Pasa adelante Pasa adelante Uy Dios mío Señor Jesús Entonces ¿Cómo le parece Que las redes Por eso Dios El Señor Cuando le Estaban los Los apóstoles Con esas Lavando las redes Y no podían Pescar nada Y toda la noche Trabajando Y no sé qué Y el Señor Les dijo Yo los voy a hacer Pescadores de hombres Por eso Bendito sea Dios Por la inspiración Que el Espíritu Santo dio A todos estos inventores De las redes Una experiencia muy hermosa Que podemos estar Imagínense ustedes Lo que puede hacer las redes Esto es para Pescar Pescar a hombres De toda De toda raza ¿Por qué? Porque precisamente Necesitamos En la variedad De la salvación A todo mundo Nosotros tenemos que decir Hablarles de la salvación Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en él No se pierda Más tenga Vida Eterna O yo Doña Belén Está escuchando La Doña Belén De Viuda de Fuentes Yo no sé si me está Escuchando Pero Así es Así es la situación Esa es la situación Vamos entonces A Tener la oportunidad De estar aquí En Ahora pasemos Para acá Véngase acá Mi amor Scarlett Vamos a escuchar A Monseñor Mario Que está gozando De la salud Yo no sé Bendito sea Dios Sigamos orando Orando por Por nuestro obispo Monseñor Mario Moronte Para que siga teniendo Esa vitalidad Y esa Eso que Necesitamos En el En ese Sonido de su voz Escuchemos Celebramos hoy 12 de octubre 101 años De la creación De nuestra iglesia local De San Cristóbal Junto con Valencia Comaná y Coro El Papa Pío XI Escuchando El El deseo Y la petición De los obispos De entonces Y echa las consultas Correspondientes Crea Estas cuatro Instituciones O circuncriciones Eclesiásticas Y desde entonces Gracias A la acción Del Espíritu Santo Desde el primer obispo El fiego de Dios Tomás Antonio San Miguel Hemos venido Construyendo El reino De Dios Anunciando Su evangelio Y cumpliendo Con toda La dimensión Misionera Que implica La vida De la iglesia Hoy nosotros Somos herederos De 101 años De historia Viva Pero también 101 años De historia Preparada En siglos atrás Cuando pertenecíamos A la Arquidiócesis De Mérida O pertenecíamos A la Arquidiócesis De Santa Fe De Bogotá Hoy Nosotros Damos gracias A Dios Porque con esa herencia Somos capaces De seguir adelante Construyendo El reino De Dios Con nuestros Carismas propios Los carismas De toda la iglesia Universal Una Santa Católica Apostólica Pero también Con nuestros Carismas propios La belleza De nuestro Presbiterio La fe Profunda Sencilla Y alegre De nuestra gente La cultura Vocacional El sentido De solidaridad En la caridad No solamente Con los más pobres Los necesitados Migrantes Sino con toda la sociedad Donde construimos El reino de Dios Hoy es un día Para dar gracias Les invito a que demos Gracias a Dios Que demos gracias a Dios Y seamos parte nosotros De esa gracia De esa acción De gracias De ese reconocimiento Porque Dios Nos ha elegido Aquí en esta iglesia De San Cristóbal Para ser constructores De su reino Anunciadores de su evangelio Y todo esto Lo hacemos Con entusiasmo Con alegría Mirando hacia el futuro En espíritu y verdad Están escuchando esa voz Así Tú sabes Con esa energía Eso lo consiguió Eso lo consigue El Espíritu Santo Eso lo consigue El Espíritu Santo En En esa manifestación De nuestro Monseñor Mario Bendición Monseñor Me alegra muchísimo De saber que Que ya está aquí En San Cristóbal Y eso nos alegra mucho Esperamos su bendición Y la alegría De saber que el Señor Quiere hacer Cosas grandes Y extraordinarias Para Seguir dándole Esa alegría De los 101 años Uy Dios mío Cómo pasa el tiempo La alegría De nosotros Saber que el Señor Quiere hacer Algo muy bueno A ver adelante Estamos en Brasil También Amén Así es Estaba escuchando Las palabras de Monseñor Qué bellas palabras De verdad que Es a través del Espíritu Santo Que nosotros recibimos La fuerza La vitalidad Y hay un texto No lo tengo aquí A mano Pero hay un texto Que habla de El mismo poder Que levantó a Jesucristo De entre los muertos Vivifique Nuestros cuerpos mortales Aleluya Es eso Es la fuerza Que viene del Espíritu Lo que nosotros Tenemos que pedir Porque es lo que nos da La vida Y nos da La alegría De vivir cada día Porque nosotros Tenemos que estar Pidiendo todo el tiempo Espíritu Santo Mi mamá siempre Hablaba Siempre decía Una oración Que me hacía Siempre repetir Que siempre dijera Espíritu Santo Ven y ayúdame Espíritu Santo Ven y ayúdame En estos días Lo estaba compartiendo María Alejandra También en el programa Espíritu Santo Ven y ayúdame Porque nosotros Necesitamos esa ayuda Es el ayudador ¿Quién es su mamá? Que no me acuerdo La señora Isidra Mira acuérdense Acuérdense que yo le puse A la hija mía El nombre De ¿Cómo es que se llama Esa niña Que es hija mía Que es a morenita Morenita de mi alma Vente conmigo A ver ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Es Carlicidra Me llamo yo Carlicidra Mende Mende A la orden Así era como tú Te presentabas ¿No? A ver cuente ¿Cómo se presentaba la niña? Cuando estaba pequeña Siempre que llegábamos A una visita Yo siempre Siempre Hacía que yo me presentara Entonces yo Siempre decía Yo me llamo Carlicidra Mende Mende A la orden Exactamente Esa era la niña mía Entonces Por eso Estamos contentos De saber que el Señor Quiere hacer de nosotros Un instrumento de bendición No me canso De decirles a ustedes Que el Señor Quiere hacer maravillas ¿Cómo nosotros Podemos tener La oportunidad De ir al cielo? ¿Cómo? ¿Cómo se va al cielo? En esa oportunidad De saber que el Señor Quiere ¿Usted sabía Es Carlicidra Que usted Tenía una hermanita Que se llamaba Hermanita Porque tenía también Una prima ¿No? Que también se fue al cielo Que se llamaba ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? Carla Margarita ¿Usted sabía? ¿Se acuerda o no se acuerda? Usted no supo Sí me acuerdo ¿Ah? Sí me acuerdo Y que yo sé Que en la presencia Del Señor Ya está Con mi mamá también Que esa es Ay Dios mío Nuestra fe y nuestra esperanza La primera niña Que nosotros tuvimos Era precisamente Esa manifestación Que el Señor Nos regala Y a los ocho meses Por Por El apetito De comese La señora Isidra Se comió Un Un queso Dios mío Llegó a Mi hermano Con quesos De aquí Del Táchira De Por allá De Sabana Grande De La Grita De todo eso Un queso Muy rico Y ese queso Pues un poquito Saladito Y entonces Tú supiste Por qué se murió Por qué se murió Esa niña ¿Verdad? Ocho meses Nosotros tenemos que pensar Que todo eso Todo es providencia De Dios Y muchas veces Eso es lo que es La soberanía De Dios ¿No? Que muchas veces Nosotros no entendemos O sea Las situaciones Que pasan En nuestra vida Tenemos que entender Que todo Todo está en manos De Dios Y es plan de Dios Y aunque nos cueste Entender las cosas Siempre Es el Señor El que Bueno El que escribe Nuestra historia Entonces Todo eso Es soberanía De Dios Y es el que El que saben Entonces A veces Buscamos las razones Pero muchas veces Es la soberanía De Dios Mi mamá Siempre hacía Un canto Que decía Sin Dios Nada somos En el mundo Sin Dios Nada podemos hacer Ni las hojas De los árboles Se mueven Si no es Por su poder Entonces Tenemos que entender Que esa es la soberanía De Dios Aunque nos cueste Entender Es difícil Pero todo es parte De un plan Y todo es parte De un proceso Entonces Es así A ver una llamada Que tengo por aquí Que quiero Davis corto Preciso y conciso Porque nos queda Muy poco tiempo Davis Pase adelante Buenos días Papalí Bendiciones Dios me lo bendiga Papito Un saludo Para toda la audiencia Radio Natividad Bueno Estoy en este momento Aquí en las afueras De la iglesia Don Bosco Donde ya se está Concentrando En la peligrosidad Para esta gran celebración De los 101 años De la diócesis De la diócesis Ajá Ese es Ese es en la diócesis ¿Cómo se llama? En Don Bosco En Don Bosco De Tariva Donde bueno Ya Y donde es Y donde es la celebración De los 101 años De la diócesis ¿A dónde es? ¿Sabe usted o eso? Para salir Cada caso Bueno En unos casos minutos Va a salir En peregrinación Vamos a salir Con la Virgen De la Consolación Hacia la Basílica De Tariva Aleluya Donde Donde se va a llevar a cabo La misa central Con motivo De los 101 años De la diócesis De San Cristóbal Uy Dios mío Bendito sea Dios Y aquí pues Para la gloria de Dios Bueno Nos ha regalado Un día maravilloso Es bastante La felicitación Que se ha hecho presente Junto con su párroco De las distintas patroquias Y la alegría Que se siente aquí Es bastante grande Bueno Bendito sea Dios Eso es lo que hace El Espíritu Santo Se manifiesta En quien quiere Como quiere Y cuando quiere Y por eso necesitamos Nosotros llenarnos Cada día Estar en oración No perder tiempo En razonamientos Así que Los miedos Y temores ¿Qué tenemos que hacerles? Déjalo a un lado Ajá ¿Pero cómo se hace? Confiando Confiando en Dios No, no Proclamando A ver Dígalo Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús Me cubro mi mente Porque el problema mío Está en la mente Bueno Me alegro de estar Escuchando esto Y nos vamos para Brasil Porque estamos en este momento En esta experiencia Que el Señor nos regala Y que nos queda ya poco tiempo En la alegría De saber que el Señor Quiere hacer Gracias por esa llamada Dios te bendiga Amén Bueno Dios le bendiga Entonces ¿Cómo le parece a ustedes Que hay Esa manifestación El Espíritu Santo Se manifiesta En todas las personas Que quieren realmente Ser felices La felicidad comienza Con ¿Cómo es que dice El Salmo 1? Dichoso Feliz Feliz Dichoso Feliz ¿Quién? ¿Quién? La felicidad Empieza por fe Ajá Feliz La felicidad Empieza por fe Y hoy Hoy compartíamos También lo que dice El Salmo El Salmo 27 Ajá ¿Qué dice El Salmo 27? Dice El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿De quién Podré tener miedo? El Señor Defiende mi vida ¿A quién habré de temer? Uy Tremendo Dice A ver Siga 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 Solo Solo una cosa He pedido al Señor Solo una cosa Deseo Estar en el templo Del Señor Todos los días De mi vida Para adorarlo En su templo Y contemplar Su hermosura Dice también En el versículo 5 Cuando lleguen Los días malos El Señor Me dará abrigo En su templo Bajo su sombra Me protegerá Bajo su sombra Me protegerá Me pondrá salvo Sobre una roca Feliz El salmo Es Oye Precioso Ese salmo Y que más Dice El Señor El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿De quién Podré tener miedo? El Señor Defiende mi vida ¿A quién Habré de temer? ¿De quién Podré tener miedo? Perdón Sí Perdón Perdón Dice Los malvados Mis enemigos Se juntan Para atacarme Y destruirme Pero ellos Son los que Tropiezan Y caen Aunque un ejército Me rodee Mi corazón No tendrá miedo Aunque se preparen Para atacarme Yo permaneceré Tranquilo Yo me sé Solo Feliz El hombre ¿Cómo es? El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿De quién Podré tener miedo? Amparo De mi vida Es el Señor ¿De quién Temblaré? Si me cite Un ejército Contrario Mi corazón No teme Si se levanta Contra mí La guerra Aún Tendré Confianza Estamos hablando De pura guerra Y puras cosas Que Dios mío Señor Hay una situación Muy difícil Entre Entre los Hijos De la fe El padre Abraham ¿Usted sabía Que el padre Abraham Es Sí 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 Son conflictos Que se crean Y no dice A todo lo que se O sea A toda la situación Que se llega Y Lo que estábamos hablando No somos Somos hermanos Somos Somos la misma gente O sea Y nosotros Tenemos que Él está hablando De los Los hijos de Abraham Sí Que eran Ismael E Isaac Los hijos De Abraham Porque el Señor Le dio una promesa A Abraham De que su descendencia Sería tan numerosa Como las estrellas Del cielo Sí Y así ha sido Como las arenas Del mar Y Y el Señor En su inmensa misericordia Este Ah Este Él le dio esa promesa Pero Sara Pues Quiso echarle la ayudadita A Dios Como muchas veces Nosotros queremos hacer Echarle la ayudadita A Dios Dios tiene un plan Para un propósito Para cada uno de nosotros Y entonces Ella Está viendo Que ellos eran ya mayores Y ellos eran estériles Pero el Señor Pero el Señor Es el que hizo la promesa Y él sabía Cómo iba a ser el milagro Muchas veces Dios nos promete algo Y nosotros no tenemos Que adelantarnos Porque a veces Le queremos echar la ayudadita Entonces Dígame ¿Qué harías tú Si se pone brava Brava usted Y se pone a pelear Con Su hermano José Ali ¿Ah? ¿Qué pasaría? Esos Precisamente Esos son los conflictos Que se levantan Nosotros muchas veces Vemos como desde lejos La situación que está pasando Entre esos dos países ¿No? Y muchas veces Esas son situaciones Que pasan dentro De nuestra propia familia Bueno Muchas veces Se levantan divisiones Por cosas así Bueno Usted no vio La situación Que se presentó Con 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 Moisés Que la propia hermana ¿Qué le pasó A la propia hermana Por estar Criticando A su propio hermano Y además De ser su hermano Un ungido de Dios Dígame ¿Qué le pasó A esa hermana? Se le colocó la mano Se le llenó de lepra Se llenó de lepra ¿Por qué? Se le comenzó la lepra Le comenzó la enfermedad Muchas veces Dígame conmigo ¿No daña lo que entra? No daña lo que entra Sino lo que sale De la boca De nuestra boca ¿Y entonces ¿Qué sucedió? Muchas veces En un momento Sí En un momento Nos dejamos llevar En un momento de rabia Y decimos cosas Declaramos cosas Que no sabemos El poder que tiene El martes Decía Víctor En el programa Que muchas veces Tantas obras Y edificios Y edificaciones Este Gigantes Y maravillosas Salen de un pensamiento ¿No? Entonces nosotros Tenemos en nuestra lengua El poder de crear El poder de destruir Muchas veces Muchas veces Con lo que decimos A ver despacio Repítalo Nosotros Nosotros tenemos En nuestra boca En nuestra lengua El poder de crear O destruir Entonces En un momento Así como un pensamiento Lleva a tantas cosas O sea Algo bueno Como estábamos hablando De las redes ¿No? Un pensamiento Una creación Una El Señor da esa sabiduría Para crear ¿Sí? Pero muchas veces Así como da para crear Cosas buenas Si nos dejamos llevar Por el mal También suceden Cosas malas Entonces muchas veces En un momento De rabia De ira Decimos una palabra Que no sabemos El poder Que tiene esa palabra Entonces Esa palabra Eso Eso queda en el aire Y entonces Eso se viene a cumplir Muchas veces Entonces Es así Entonces Tiene el poder De De crear O de destruir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con? A ver Por favor Dígame una cosa Usted como hermanita Que sabe Que tiene que Querer su hermanito ¿Cómo ¿Cómo podemos Nosotros saber Que hay otros Hermanitos Que tuvieron Problemas Graves? Caín y Abel ¿Eran hermanitos? ¿O qué? ¿O no? Ayer por cierto Estaba leyendo Esa lectura ¿No? De Caín y Abel Eran hermanitos Ajá ¿Y qué pasó? Sí De una misma madre Este Que ellos Los dos Cada uno Hacía algo Diferente Uno era Agricultor Y el otro Cuidaba El penado ¿Sí? Ajá Y entonces Quisieron hacerle Una ofrenda Al señor Pero El señor Vio con agrado La ofrenda De Abel Y Él dio Lo mejor Que tenía Eso fue No fue porque De repente Nos podemos quedar En que No El uno Tenía Estaba ofrendando Este Un animal Y el otro Estaba ofreciendo Lo del fruto De su agricultura Sino Fue con la actitud Que el uno Hizo la ofrenda Y el otro Hizo la ofrenda O sea Abel Hizo Dios lo mejor Que él tenía Mientras que Caín tal vez Él entregó Pues de lo peorcito De lo que le sobraba Muchas veces Este Nuestra actitud Ante el señor Vamos a Vamos a darle Lo que nos sobra O lo que queda O sea El resto De lo que queda Y el señor Quiere las primicias De lo que nosotros Le podemos dar Lo mejor Que nosotros Tenemos En el corazón Y él ve El corazón Pero mire Escúcheme esto Y nos vamos ya Despídase del señor Este El germen El germen Que está De generación En generación Del pecado Y entonces Por eso La humanidad Se destruye Y Dios nos libre De todo mal Tenemos que orar Para que el señor Nos dé la paz Sobre todo A los que están orando Para que puedan ser El incienso ¿Cómo es que Amén El incienso Del señor Para que nosotros Podamos tener Esta experiencia Hermosa Nuestro señor Quiere Digan conmigo Nuestro señor Quiere Nuestro señor Quiere Convertir nuestro Corazón Convertir nuestro Corazón En un templo De alabanza En un templo De alabanza Del que se eleve Constantemente El incienso De la oración Del que se eleve Constantemente El incienso De la oración Pero para esto El templo de alabanza Tiene que estar Purificado Solo las almas Pueden alcanzar La oración De adoración Para que nosotros Podamos entrar En esa dimensión Y poder Ser Lo que a Dios Le agrade Así que Que la nuestra mente Quede cubierta Con la sangre De Cristo Despídase del señor Porque nos vamos Bueno Nos despedimos Nos despedimos Y le damos la gracia A todas las personas Que Muy atentamente Estaban escuchando La palabra del señor Que no tengamos miedo Que pongamos Nuestra confianza En el señor Y que lo mejor Que podemos hacer En este tiempo En vez de llenarnos De miedo De tantas noticias De tantas situaciones Pongamos la mirada Nuestra mirada En Dios Y intercedamos Por la paz De Por la paz del mundo Y por la paz En nuestros hogares Que la paz comience En nuestros hogares El ser Es al hombre Que honra al señor Él le muestra El camino que debe seguir Lo rodea De bienestar Y da a sus descendientes Posesión del país Para ustedes Miren lo que dice El profeta Malaquías Para terminar Pero para ustedes Los que temen al señor Brillará el sol de justicia Que les traerá Les traerá la salvación En sus rayos Amén Subrayen El versículo 20 Ah Pero para ustedes Los que temen al señor Brillará el sol de justicia Que les traerá La salvación En sus rayos Gloria al padre Al hijo Y al espíritu santo Estamos viviendo La experiencia más hermosa Nos vamos entonces ¿Se despidió ya? Sí Ya me despedí Ah bueno Siempre le preguntaba A Isidra ¿Ya se despidió? Y entonces Ella Se despedía Pero se despidió Y está en el cielo Este programa Es precisamente Con Scarle Que está Ahorita en Brasil Y nosotros Que estamos aquí En Radio Natividad Y Isidra En el cielo Con la Gloria a Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí Isidra Isidra en el cielo Y yo aquí Diciéndole Que Abraham En la buena Música Y En los controles Y su esposa Que Dios la bendiga Ajá Bueno A seguir trabajando Para la gloria de Dios Y extendiendo el reino de Dios Chao Nos vamos Música 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 Música